¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy nos encontramos en Slime Roger, amigos. Y nos quedamos aquí, que llegamos a esta nuestra gran dimensión. ¡Zeti, Zeti ha regresado! ¿Qué? Una gran catástrofe. ¿Pero cómo crees? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No, no puede ser eso posible. ¿Cómo que...? ¿El rey? No, pero... ¿Pero cómo puede ser? Es el príncipe. ¿El príncipe puede hacerlo todo? ¿Pero cómo que Hades...? ¿Ha corrido a todos? ¡No puede ser eso posible! ¡Voy a checarlo! ¡Sí! ¡No puede ser! Zeti me ha dicho que ha desterrado a todos los Slimes. Solamente algunos ha dejado. ¡Oh no! ¿Dónde están mis Slimes? ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Por qué los desterró? ¡Miren! ¡Ellos sobrevivieron! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo ustedes? ¡Díganmelo! ¿Por qué? No pueden decirme nada. ¿Están...? No, no. Están bajo... No puede ser, amigos. ¿Por qué? No, 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 no. Están... Están amenazadas. ¡No, mis pequeños! ¡Aquí están! ¡Pero no, mis dervich! ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Qué ha pasado con mis dervich, mosaico? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que tienen miedo? ¿Miedo de qué? Díganme, ¿qué es lo que está pasando? ¡Yo los puedo ayudar! ¡Dice que no! ¡Por favor, díganmelo! ¿Qué les hizo el príncipe? No me quieren decir, amigos. Están muy asustados. Aquí está Bob. ¿Y los de acá? No, no puede ser. No puede ser, amigos. No puede ser esto posible. Al parecer... ¡No! ¡Sus familiares! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué? A ver, ¿aquí? ¿En el muelle? ¡No! ¡No están, amigos! Están en un charco. Están los de fuego, pero... ¿Dónde están? Los ha desterrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa razón? Vamos, amigos. ¡Vamos con el príncipe! Vamos a enfrentarlo. Vamos a saber qué es lo que trae detrás de todo esto. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué los desterró? Y nada más algunos. No son todos. Nada más fueron algunos seleccionados. No puede ser, amigos. No puede ser. Pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cinti! ¡Cinti! ¡Ya! ¡Ya fui a averiguar! ¡No hay nadie! ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Entendiste algo? ¿Qué pasa? ¿Una gran fuerza? ¿Cómo que una gran fuerza? ¿Qué me estás diciendo? ¡No, Cinti! ¿Alguien más fuerte? ¿Pero cómo es posible eso? ¡No lo logramos entender! ¡Sí! ¡Veo la gran fuerza! ¡Pero quién es! ¡Dímelo! ¿Qué? ¿No puedes indagar ante ello? ¿Por qué? ¡Si tienes la esfera de cristal! ¡Del mago! ¿Algo está interponiéndose entre la magia? ¿Pero qué puede ser? ¡Cinti! ¿Qué puede ser? No me lo puedo creer. Por favor, Cinti. ¡Cinti! ¡No puedo! Voy a averiguarlo. ¡Sí! Voy a averiguarlo. ¡No! ¡No me puedes detener! ¡Me voy! A ver... ¡Está haciendo un desastre aquí! ¿Qué está pasando, amigos? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Están fuera de control! ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que sucedió? ¡No están tampoco ni estos! ¡Príncipe! ¿Dónde está el príncipe? ¿Dónde está el príncipe? ¿Se fue el príncipe? ¿Es en serio? ¡Goldito! Dime dónde está. ¿Qué ha pasado aquí? ¡El príncipe! ¡Están sus rastros! ¡Pero no está él! ¡No está él, amigos! ¿Dónde están? ¡Díganmelo! ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Estos están fuera de control! ¡Están fuera de control! Hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿eh? Pero es que, miren, se han dado cuenta que solamente los que son gatitos o felinos, mejor dicho, son los que sobrevivieron y no fueron desterrados. ¿Se están dando cuenta de ello? ¡Métete! ¡Nada más! ¡Nada más son ellos! ¡Oh! ¿Qué? Algo me empujó, amigos. Algo me empujó. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Algo me está empujando! ¿Pero qué? ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No, amigos! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Me quieren ahogar! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? No lo entiendo, amigos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me están aventando! ¿Por qué? Están todavía los plor... ¡Oh! ¿Qué pasa, amigos? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me puedo salir, amigos! ¡Auxilio! ¡No puedo salirme! ¡No me puedo salir! ¡Estoy atascado aquí! ¡Alguien me ha empujado! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh, no puede ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! He salido, amigos. Por poco y... Y exploto y muero. ¡Era una bomba de tiempo! ¡No! ¡Era una bomba de tiempo, amigos! ¡Era una bomba de tiempo! ¡Alguien! ¡No puede ser! ¡Le tengo que contar a Cindy! ¡Le tengo que contar a Cindy! ¡Cindy, Cindy! ¡He ido al reino! ¡Pero no! ¡No está el príncipe! Me he dado cuenta que solamente los que están sobreviviendo son los que son felinos. ¡Tú corres peligro, Cindy! ¡Aquí corres peligro! ¡Nos tenemos que ir de aquí! ¡Algo! ¡Algo me estaba atrayendo y moviendo! ¡Me quería matar! ¡Sí! ¡Me mandó a la... Al parecer la bomba del tiempo! ¡Me quería destruir! ¡Con los slimes que estaban ahí! ¿Qué? ¿Una fuerza? ¿Mágica? ¡No puede ser esto posible! ¿Cómo que una fuerza mágica? ¡Explícamelo bien! ¿Fuerza mágica? ¡No, no! ¡Dímelo! 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 ¡No, Cindy! ¡Ahora me lo tienes que decir! ¡Dímelo! ¡Sí! ¡Me acuerdo del mago! ¿Qué pasa con él? ¡Está en el... ¡Está acá con los otros! ¡En la capa celestial! ¡Ahí está! ¿Qué pasa con él? ¿Que él me lo diga? ¡No! ¿Por qué él me lo tiene que decir? ¡Pero es que no puedo hablar con ellos! ¡Yo no soy... ¡Yo no soy el abuelo! ¡No tengo esos poderes! ¿Has estado trabajando sobre... ¿Algo para poder hablar con ellos? ¿Los acenstrales? Cindy, por favor. ¿Pero qué está pasando? ¡Dímelo ya! ¡Dímelo, Cindy, por favor! ¡Perdón, perdón, Cindy! ¡Es que me estoy alterando! ¡Porque están pasando cosas feas aquí! ¡Y aquí corres peligro! ¡Nos tenemos que largar de aquí! ¡Nos tenemos que ir a un sitio bastante seguro! ¡Claro! ¡Pero dónde! ¡En lo más salvaje! ¡Cindy! ¡Podemos ir a lo más salvaje! ¡Y hay que darnos! ¡Puede ser! ¡Pero claro! ¡Si es el príncipe! ¡Tiene el control de todo el reino! ¡Y sabemos que no está solo! ¡Que está trabajando con alguien! ¡Pero me lo tienes que decir, Cindy! ¡Si no, no puedo hacer nada! ¡Dímelo ahora! ¿Qué? ¿Hay otro mago? ¿Hay otro mago? ¡El hermano gemelo del mago? ¡El mago oscuro! ¡No me lo puedo creer! ¡Él con sus poderes me quería matar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero no puede ser! ¡Sí! ¡Sé que no me querías decir por eso mismo! ¡Pero me lo tenías que decir! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios, Cindy! ¡El mago oscuro! ¡Pero cómo que era hermano! ¡El hermano gemelo! ¡No me lo... ¡Corre peligro! ¡Lo sé! ¡No, no te alteres, Cindy! ¡No te alteres! ¡Por favor, tranquilízate! ¿Y cómo sabes todo esto, Cindy? ¿Cómo que después me vas a explicar? ¡No! ¡De una buena vez explícame todo esto! ¡Lo que está sucediendo! ¡No me puedo quedar así! ¡No nos podemos quedar así, Cindy! ¡Por favor! ¡Explícamelo! ¡Por favor! ¡Fua! ¡Ok! Ok, esperaremos un poco más, pero... Sé que esta barrera te puede proteger en algo, pero ¿qué tal no te va a proteger por siempre? ¡Tenemos que huir de aquí! ¡Es bastante peligroso! ¡Y aparte, el otro universo! ¡Tenemos que también salvarlo! ¡Fua! Ok, Cindy. Tengo que buscar todo. Lo sé. Lo sé, pero es una cuestión de vida y muerte. Y tú lo sabes muy bien. ¿Cómo que un mago oscuro? ¡Yo no lo sabía! No sé por qué tienes tanta información, Cindy. Sé que eres una gran científica, pero... Siento que me escondes algo. ¿Cómo de que no? Después hablaremos. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Después hablaremos, Cindy. Fua, amigos. Un shock tremendo. Un shock tremendo. El reino corre bastante peligro por el príncipe. El príncipe está desterrando a todos los que no son gatitos. A todos los que no son felinos, ¿se están dando cuenta? Aquí hay cazadores. Allá teníamos mininos. Del otro lado teníamos también más cazadores. No me lo puedo creer. Está derribando a todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué solamente los gatitos? Fua. Y luego... Una mente maligna, amigos. El mago oscuro. El mago oscuro que quiere... Quiere acechar contra nosotros. Pero al parecer aquí ya no... Alcanzas sus superpoderes. Su magia. Tenemos que averiguarlo, amigos. Tenemos que ver la función de cómo poder hablar con los... Con el mago para que nos digan las cosas necesarias para poder proteger este gran reino. Pero bueno. Eso lo veremos en el próximo capítulo. Espero de verdad que les haya encantado. Tanto como a mí, si es así, regalame un hermoso like o un gran comentario. Nos estaremos viendo la próxima con un nuevo episodio nuevo. Nos vemos en la próxima, amigos. ¡Nos voy! Deja tu like, por favor. ¡Deja tu like! ¿Qué estará pasando, amigos? Pongan sus conclusiones, por favor. ¡Necesito de su ayuda!